Buenas noches, mi nombre es José Alejandro Natera, estudiante de la carrera de licenciatura en nutrición deportiva. Hoy vamos a experimentar lo que es la técnica de la crioterapia. Esto consiste en meter la parte afectada del cuerpo, en este caso doliente, alguna extremidad o el cuerpo completo y ver qué cambios experimentan nuestra extremidad dentro de agua con hielo. En este caso pues yo voy a meter mi mano, vamos a ver si me pongo más blanco, no mentira, capaz sí, se pone blanca la piel. Pero bueno, vamos a ver, aquí miren, ahí ya está el agua fría, no sé a qué temperatura está el agua, sinceramente, pero pues vamos a tratar de mantener el mayor tiempo posible la mano sumergida en agua con hielo. Entonces, aquí vamos. Bueno, les voy contando primero la experiencia, en este caso pues si se siente un poco de frío en la mano, todavía la puedo mover. Entre más mueva la mano, más frío se siente. Si la dejo quieta, pues como que el cuerpo se va adaptando a la temperatura y se hace menos, digamos, molesto el agua con hielo, pues en este caso el agua fría. Bueno, ya se torna un poquito más molesto la sensación. Si la muevo se siente más la sensación de incomodidad. Es como si te estuviesen apretando la mano. Bueno, pues ya se torna más insoportable. Pero pues hay que seguir con la tarea. La tarea dice que es mínimo tres minutos, máximo diez. Espero que alguno de mis compañeros haya durado más tiempo que yo. Yo voy a tratar de durar los tres minutos. Duré un minuto hablando en la presentación, entonces en el video tendría que ser cuatro minutos. Lo cual van dos minutos cuarenta y seis segundos. Entonces, todavía falta un buen. Pero si uno deja la mano quieta, sin ningún tipo de movimiento, de verdad que el dolor no es un dolor, es como una tensión que se emplea en ese momento en la extremidad. En este caso la parte de la mano, en la palma, o toda la parte de la mano, pues. Si se nota un poco insoportable el dolor, es una tensión. Pero si no mueves la mano, si no haces ningún tipo de movimiento que haga que fluya la sangre en esa parte, pues el cuerpo se adapta y es soportable la sensación que les comento. Ya van, faltan cuatro segundos, tres segundos ya, es más, ya son los cuatro minutos. Voy a durar un rato más para cumplir con el tiempo requerido. Si es que puedo, porque también, como les digo, no sé, no es molesto cuando tienes la mano sin ningún movimiento, de que no haya fluidez de la sangre en la extremidad. En este caso, la mano, y pues, como que si da chance de aguantar un poquito más, ¿no? Ya si la mueves, ya falta poco para que llegue a cinco minutos. La voy a mover un poco para ver qué tipo de sensación hay, ya después de cuatro minutos de la mano sumergida en hielo. Se siente la mano adormecida, totalmente, no totalmente, pero sí como dormida, ya no cala el frío con este movimiento. Es un, es soportable. O también depende de qué tan tolerante seas al dolor, va a ser tu aguante en este proceso, ¿no? Si se siente como si tuviese dormido la mano. Incluso se puede sentir, ¿no? Como es el fluido, como corrientazos, como toques, cuando aprietas el puño. Así quedó mi mano. Sí se siente un poco adormecida. Pero, en lo que va agarrando calorcito, se siente ahora como un pequeño ardor en la mano. Me imagino que toda esta sensación se debe sentir en todo el cuerpo cuando haces la crioterapia en una bañera repleta de agua fría con hielo, ¿no? La sensación debe ser diferente. Pero debe ser algo similar, solo que a nivel completo del cuerpo. Como se pueden dar cuenta, pues, mis venas se notan más. La vuelvo a meter y no hay ninguna diferencia en la sensación anterior a esta. Se mantiene igual. Es como que si la mano se hubiese adaptado a la temperatura del agua con hielo. Entonces. Se sienten como toques que llegan hasta la parte del antebrazo. Bueno. Aquí, pues, normal ya. Espero haber cumplido con la tarea. Con lo que pedía. La sensación de verdad no es, sino como si fuese unos toques leves ya ahorita. Me imagino que ya va la mano agarrando como su calor corporal, ¿no? Que, pues, poco a poco se va a ir sintiendo por completo en toda la extremidad, en este caso la mano. Muchísimas gracias, espero que les sirva de algo, cualquier cosa, aquí andamos a sus órdenes. Cuídense, buenas noches. Buenas noches.